Mis niños y mis niñas, vamos a trabajar el librito Colorín Colorado 2. Vamos a trabajar el taller de la página 58. Le comparto por favor la hojita, sí. Página 58. Ahí está, sí se ve mis corazones la hojita. Me avisan si no se ve. Y ya, muy bien, gracias. Miren, aquí. Y Adaís me va a ayudar a leer la primera actividad. ¿Qué dice? Escribe el nombre de los siguientes gráficos. Escribe el nombre de los siguientes gráficos. Aquí tenemos un gráfico, uvas, una vaca, una llave y un avión. Va a escribir, por favor, ¿con qué se escribirá uvas? ¿Con B o con V? Uve. Ya, muy bien, vamos. En este momento vamos a trabajar uvas. ¿Será uva o uvas? ¿Cómo será? Uvas. Uvas, claro. Uvas, claro. Con minúsculas, ¿no? Usted hace mano, cogidita de la mano, la mano escrita. Uvas. Uvas. Vamos, le espero. ¿Qué será este gráfico, mi amiga? Una vaca. Una vaca, muy bien. Vaca. 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 Muy bien. ¿Qué será esto? Un avión. Avión. Muy bien. Avión. Avión. ¿Y esto? ¿Llave o llaves? Llave. 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 Vamos escribiendo, por favor. Escriba. Le espero hasta ahí, mis niños. Vamos trabajando el taller de la página 58, colorín colorado, ¿sí? Vamos. Y la lectura que nosotros leímos fue el caballito triste. Ya vamos a ver qué pasó con el caballito triste. Ya. ¿Puedo continuar, mis preciosos? Sí, sí, sí. Ya voy a borrar. Ya voy a borrar y puedo continuar. Ya voy a borrar. ¿Puedo borrar, Tatianita? Sí. Ya. Muy bien, Tati. Chévere. Estás trabajando. Te felicito, mi reina. Muy bien, mi preciosa. Vamos. Acá, por favor, si me ayuda con la lectura. Edgar Vázquez. A ver, quiero ver de la actividad número dos. Lea, por favor. Engaste. En, ca, en sí. En, si. En, si, e, ra. Ya, primero la vocal. En, ca, va, 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 en cada, en cada, en cada, ra, que va, 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 va. La palabra que co-re-n-re-s-o-de-a-la. A la ilustración, ya. Encierra en cada oración la palabra que corresponde a la ilustración. La ilustración. Aquí, mis amores, hay unas oraciones y nosotros vamos a encerrar la palabra de acuerdo con el gráfico. Estamos mandando mensajes en el chat. Por favor, vamos a trabajar en este momento. Preocupémonos por trabajar. Sí, uvas, víbora, vaca. Ayúdeme a leer, por favor, al mazar Paula, la primera oración. La vaca hace mu. ¿Qué palabrita deberíamos encerrar aquí? De acuerdo al gráfico que vemos aquí. ¿Qué palabrita? La vaca. ¿Perdón? La vaca. Eso, vaca nomás. Vaca. Vamos a encerrar vaca. A ver, todos vamos a encerrar vaca. Usted puede hacerle con diferentes colores, ¿no? Le hace una nubecita así bonito y vamos, vaca. Muy bien. ¡Mucha, yo lo veo! ¿Ya? Nashae, estoy ahí. ¿Sí se ve, mis amores, lo que estoy compartiendo? Sí. ¿Ya? Tal vez Nashae. Ay, ya sí, ya se lo veo. Vamos. Entonces, continuemos. Vamos. Por favor, si me ayuda a leer Apolo, Erick. Lea, por favor, la siguiente oración. Erick Apolo. ¿Qué palabra debemos encerrar aquí de acuerdo al gráfico? ¿Qué palabra? Las uvas. 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 Uvas nomás. Uvas. Vamos. Usted puede encerrar en una nubecita como usted desee. Uvas. ¿Clarito con varios colores o solo con un color? El color que tú desees, mi corazón. Si quieres con varios colores, no hay problema, mi rey. ¿Sí? Vamos. Por favor, por favor, me ayuda a leer. Cherre Zainoa, la tercera oración. Cherre Zainoa. Esa víbora es muy grande. Ya. Esa víbora es muy grande. ¿Qué palabra encerraremos de acuerdo a los gráficos? Víbora. 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 Muy bien. Vamos a encerrar víbora. Ya. Le espero ahí un ratito, por favor. Abajo hay una sopa lele. Ya. Tranquilos. Esperemos. Le espero hasta ahí. Mario García, ¿puedo continuar? Sí. Ya. Vamos. Voy a borrar entonces porque mi amiguito me dijo que sí puedo borrar. Ya. Vamos. Abajo, como decían mis amigos, tenemos una sopa de letras. Dice, descubre la sopa de letras, el nombre de las ilustraciones y colorea las ilustraciones, estos dibujitos, estos gráficos. Vamos a buscar en esta sopa de letras los nombres de estos gráficos que están aquí, ¿sí? ¿Qué será esta? Vaca. Ya. Entonces busquemos. Yo ya encontré la palabra vaca. Usted puede hacerlo con diferentes colores. Y en nubecitas. Y vamos a encerrar. Vamos. Mire. Vaca. Profa, yo ya encontré vaso, vaca. Ya. No pasa nada. Vamos. Vamos. Ya. Vaca. Yo ya le ayudé. ¿Qué animal es el que está en el otro lado? Pavo. ¿Quién es un pavo? Pavo. Un pavo. Un pavo para la Navidad, mis amores. Vaso. Ya. Vaso. Yo les voy a ayudar solo dos. Usted va a encontrar el resto. Ya. Ahí. Vaso. Ya. Vamos, amorcitos. Listo. Ahí. Edgar, ¿qué más encontraste tú? Velero. Velero. ¿Dónde está Velero? A ver, indícame. Cuéntame. Abajo. 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 En la última. Voy a ver si le encuentro yo también. Déjeme ver. Me avisa si estoy bien, Edgar. El vaso está. ¿Aquí? El vaso. Ahí. Velero. Ah, ya. Miren que la profe también sí encontró rápido. Velero. Ya. Vamos, mis preciosos. Vamos. Y el último, que es pavo, ¿usted lo va a hacer? Ya. Ya la encontré. Esta es la que dice para vaca. Ah, ya la encontré, pero esa sí yo no le voy a ayudar. Ya. Yo también. Vamos a pintar los dibujitos. Colorea los dibujos, por favor. Píntelos. Píntelos. A ver, le veo. Pinte, pinte a la vaquita, pinte al vaso, al velero y al pavo. Pinte, por favor. ¿Puedo borrar, niños, niñas? No. Ya, esperemos un ratito. Mi Adaís dice, ya, profe, ya, vamos, vamos. Pinte, por favor, pinte a la vaquita, al vasito, al pavo y al velero. Por favor. Mamá, hay un velero. Por ahí está. ¿Velero es? Claro que es un velero. Sí, vamos. Y pavo, ¿verdad? El pavo tiene unas plumas muy bonitas. Ya. Pinten, mis amores. ¿Puedo borrar, mis preciosos? Sí. Ya, gracias, mis niñas. No, aprovechadito. No. ¿Por qué entonces ustedes busquen? Mire, vaso. Voy de nuevo, les voy a ayudar. Vaso. Vamos. Vaso. Yo les voy a ayudar muy poquita, ¿sí? Velero. Mi, yo ya terminé. Ya, tranquila. Pinte, por favor. Pinte. Velero. Velero. Ya. Y vaca. Hasta ahí yo me quedé. Y el otro pavo encuentra usted, porque usted ya sabe. Hacer la sopa de letras, ¿sí? ¿Y dónde son sus manchas negras? Vaca. ¿Ya? ¿Y cómo se colorea una vaca? ¿Cómo se colorea? Puedes, las vacas hay de distintos colores. Hay blanquitas. Vean cómo con él. Hay capaces. O hay aquí también estas manchitas pueden ser negritas. Les puedes pintar a la vaquita café. Sí, sí. Vamos. Ya, hasta ahí. ¿Puedo continuar? Ya encontré pavo. Ya, vamos, vamos, mijo. Vamos, pavo. ¿Ya ves? ¿Ya ves, Mario García? Que tú eres muy inteligente. Vamos, amorcitos. Vamos. ¿Ya? No sé, ya acabé. Vamos a la siguiente hojita, entonces. Ya terminaron. Vamos a la siguiente hojita. ¿Ya? En la siguiente hojita está súper fácil. Identifica las palabras que tienen y se encuentran en el cuento que leíste. Colorea de diferentes colores. En el cuento había la palabra verde. ¿Se acuerdan? En el caballito triste. ¿Encontramos la palabra verde? ¿Qué dicen? No. ¿Se acuerdan una palabrita que decía? Vivía. ¿Había la palabra vivía? Sí. Sí. ¿Quién vivía? La niña. La niña. Muy bien. Muy bien, Agaís. Vamos a pintar, por favor. Del color que ustedes se pinten. ¿Sí? Del color que usted decida. Perdón. Del color que usted decida. Vamos. Vamos, mis presentes. Vicuña. ¿Había una vicuña? No. No, no había una vicuña. ¿Una vaca? No. Tampoco. No. Encontramos la palabra verano. No. No. ¿Estuvo? ¿Estuvo? Sí. Sí. ¿Seguro? Yo no. No. ¿Estuvo? No. ¿Vida? No estaba. ¿Vida? No. ¿Vida? ¿Vio? ¿Vio? Sí. 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 Muy bien. Entonces, dos palabritas nomás existían, ¿no? Vivía y vio. ¿Ya? Muy bien. Píntele del color que usted desee, corazón. Del color que usted desee. ¿Ya? Vamos, mis niños, dos palabritas nomás son. Vivía y vio. La niña vivía. ¿Y quién vio? ¿Qué decía en el cuento? Vio. La niña vio el caballo. Eso. La niña vio el caballo. Claro. Si la niña vivía en un pueblo donde había pocas tiendas y la niña vio el caballo. Muy bien. Claro que sí. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, Tatianita? Sí. Ya. Vamos abajo. Dice. Aquí sí vamos a trabajar todos, ¿sí? Número con uno, dos y tres. Según sucedieron los hechos en el cuento. Esto explica tu respuesta. ¿Qué fue lo que primero sucedió en el cuento? Mira, aquí está el caballito. Aquí está el caballito. Aquí está el caballito. Le se volvió el regalo. ¿Y a cuál sería el número uno? El regalo de que la niña está... 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 Mira, la niña, ¿qué pidió? ¿Él? Un caballito. Un caballo, el número uno. Ya. ¿Por qué pidió el caballo? A ver, ¿qué pasaba? ¿Por qué? Porque estaba soñando. Sí, pero ¿por qué más? ¿Qué? ¿Qué se acercaba? Porque su papá le cumpleaños. El cumpleaños de la niña, mire, y el papá fue y le compró el caballito de madera. Sí, mire, el número uno. Después, ¿qué número sería? Donde está abrazándole. Claro, llegó y se sintió muy feliz la niña que le llevaron el regalito, el número dos. Y el número tres, ¿dónde lo puso para que vea el paisaje? En la ventana. En la ventana, claro que sí. Miren cómo ustedes sí entendieron y comprendieron la lectura. Miren, qué bien. Entonces, primero el papá le dijo, ¡Oh! Mi hija, ¿qué quieres por el cumpleaños? Y ella le dijo, yo quiero un caballito para cabalgar. Un caballito de madera. Ese caballito que se movía y se movía. Entonces, el papá envolvió el caballito en una fundita de regalo y le llevó. Ese era el número uno. Cuando ella vio su regalo, abrazó a su caballito fuertemente y lo colocó en la ventana para que vea el paisaje. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, mis niños y niñas? Sí, pero... Ya, vamos. Y, Charito, en la ventana, número cuatro, es vivía... Es solo, vivía y vio. Vivía la niña en un pueblito donde solo habían pocas casas. Y vio un caballito que le regaló su papá. Ya, hasta ahí. Del color que nosotros queramos. Sí, sí. Del color que usted desee. ¿Ya? Listo, mis amores. Y nos vamos a la actividad. Profe, todavía está ahí la palabra estuvo o en el cuatro. Estuvo. Vamos a ver en qué parte está. En el final. Casi al final, casi al final. Hizo felices todos los niños de la casa. Consejo. Los juguetes que no usamos pueden hacer feliz a otros. ¿Tú encontraste, mi amor? Así el caballito nunca más estuvo. Ay, ya, ya. Sí, tienes razón. Estuvo también la palabra estuvo. Así el caballito nunca más estuvo abandonado. ¿Sí? Sí. La palabra también estuvo. Nunca más el caballito estuvo abandonado porque hizo felices a sus amiguitos. Tienes toda la razón, papita. Vamos. Vamos acá. Dibuja a la niña del cuento cuando regaló a su amigo el caballito. Vamos. Esta actividad la vamos a realizar en hora texto, ¿sí? Hoy no creo que tiene hora texto con él. Vamos a dejar esta actividad. ¿Sí, mis amores? Listo, mis preciosos. Nos vamos, mis preciosos, a desconectar para que usted vaya a tomar agüita. ¿Sí? Este tranquilito. Y se dé una vuelta por la casita. Y regresamos en cinco minutos. A las nueve. A ver. En cuarenta y... No. Sí tenemos un poquito de tiempo. Vamos nomás a realizar la siguiente actividad. Realice la siguiente actividad. ¿Sí? Vamos. Vamos nomás. Sí hay tiempo. ¿Ya? En esta parte de aquí... En esta parte de aquí usted va a dibujar a la niña del cuento cuando regaló a su amigo el caballito. ¡Oh, Adaís! Ya dibujaste. ¿Se acuerda que aquí? Muy bien, Adaís. ¿Se acuerda que la niña lo dejó abandonado al caballito? Y el caballito se sentía triste. Y le bajaban dos gotitas por los ojitos. Y ella dijo, no, yo le voy a regalar a mi amiguito. Pero el amiguito se dio cuenta y fue y le dijo, mira, tu caballito está muy triste. Y ella fue a verlo y le regaló al amigo porque el amigo tenía muchos hermanos. Y entonces el caballito de nuevo empezó a cabalgar y a cabalgar y hizo felices a muchos niños. Vamos, por favor, dibuje aquí. Y gracias, mis amorcitos. Muy bien, mis preciosos. Les veo dibujar. Me indica y hemos terminado de trabajar el librito colorín colorado el taller. Muchas gracias, mis niños y mis niñas. Gracias. 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 Gracias.